La ministra resaltó el trabajo y decisión del gobernador y de los alcaldes al invertir en una bolsa común que permitió que 1.025 instituciones y sedes educativas de los 25 municipios del Cesar tengan su biblioteca escolar. Durante el acto protocolario de lanzamiento del Plan Nacional de Lectura y Escritura en el Cesar, la ministra aseguró que la puesta en marcha de este proyecto beneficia a 232.352 niños, niñas y adolescentes con 308.480 libros de la colección Semilla, impresa exclusivamente para esta iniciativa. Este es el primer departamento en Colombia que tendrá cobertura total en todas las instituciones educativas oficiales, en todas las sedes del departamento, no importa si la sede tiene un aula, dos aulas o 20 aulas, hasta el último rincón de este departamento llegará la biblioteca escolar. Son 256 libros maravillosos. Además se conoció que este proyecto contempla la capacitación de más de 6.000 docentes para la promoción de la lectura en la escuela con el fin de asegurar la continuidad y fortalecimiento de las capacidades lectoras de los estudiantes. Vamos a hacer un trabajo muy fuerte con los padres de familia. Los padres de familia tienen que involucrarse en la lectura de sus hijos, promover la lectura y la escritura desde el hogar. Gracias. 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 Gracias.